... ... ... Largaron el premio Tatiana Kat. En la suelta dio por tierra el jockey de la competidora número 7, a tiempo que va a ser la delantera rápidamente por el lado, detrás de la pista la número 13, tira ventaja sobre el 10, en la tercera ubicación viene corriendo por entre el 1, más atrás se viene desempeñando, el número 5 está bien expresa yendo al 2, han descontado los primeros metros de carrera, van en busca de llave, la señal indicatoria de los 1.100 metros, como puntilla del 3 marca el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, en la tercera ubicación viene corriendo el 1, en la cuarta ubicación el número 5 está bien expresa yendo al 12, más atrás lo viene haciendo el 11, por el centro de la pista gana torino el 9, pasan la señal indicatoria de los 800 metros, como puntilla del 3 en la verantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 10, en la tercera ubicación gana torino el 12, más abierto lo viene haciendo, el 9 está bien expresa yendo al 1, por el centro de la pista viene corriendo el 11, más abierto gana torino el 15, por el lado interior de la pista viene corriendo el 5, más atrás el 8, el mixta de codo domina el 10, va estirando cuerpo de ventaja sobre el 12, tercero el 9, cuarta el 13, proyectan los 400, hacen el ingreso al tiro derecho final, lo hacen estos citantes como puntilla, el 10 en la verantera, dos cuerpos de ventaja sobre el 12, más atrás viene atropellando por el 11, del fondo el 9, por dentro ajustado el número 3, descuentan los últimos 150 metros, para el disco como puntilla, el 10 en la verantera, dos cuerpos de ventaja sobre el 11, más atrás viene atropellando el 12, por el centro de la pista el 9, descuentan los últimos 50 metros, pero el disco se va a imponer la competidora, número 10, cuerpo y medio de ventaja sobre el 11, más atrás el 12, el 9, el 5, el 3, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!